¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal Anjeri Style. Yo soy Erika y este video me tiene súper, súper emocionada porque les voy a hablar de algunos lanzamientos que me han parecido súper interesantes. Como que digo, ya quiero tenerlos en mis manos. O por lo menos que lleguen a tiendas y poder percibirlos porque me muero por sentir esos nuevos aromas. Y voy a comenzar con uno de Jean Paul Goutier porque es una de mis marcas predilectas. O sea, me encanta Jean Paul Goutier. Y acá voy a dejarles la imagen. Estoy hablando de So Scandal. Esta fragancia, este perfume es un eau de parfum y tiene notas de flor de naranjo, tuberosa, jazmín y leche. De por sí la botella es bellísima. Es sumamente bonita. El líquido de la fragancia también es mucho más intenso. Me encanta el diseño. Creo que Jean Paul Goutier se lució esta vez mucho más que antes. Y bueno, realmente no puedo esperar a poder percibirla. De hecho, va a ser una fragancia dulce, bastante gourmand para aquellas chicas y chicos a quienes les gusten las fragancias intensas, poderosas y muy sensuales. Y bueno, ahora sigo con uno de Dolce & Gabbana de la línea, digamos, Dolce. Y estoy hablando de Dolce Shine. Vamos a ver aquí. También la botella es una monada. Es súper bonita y es de color amarillo con el lacito. Es realmente divina la botella. Creo que me gusta mucho más que incluso la Dolce Peony. Peony, la verdad que siento que el amarillo es más como mi color. Más que el color morado en sí. Y bueno, esta fragancia es un poco más tropical, más exótica. Tiene notas afrutadas como mango. También tiene membrillo, toronja, jazmín. Entonces, ya de por sí uno se puede dar cuenta que va a ser una fragancia muy afrutada, un poco floral, como para verano o para un clima mucho más cálido. Y culmino con un perfume de Narciso Rodríguez que ha lanzado y se llama Eau de Parfum Hambre. La verdad, no sé cómo se pronuncia, pero acá dejo la imagen y obviamente el nombre de la fragancia también para que sepan cuál es y cómo buscarla. Y bueno, de por sí también me parece que tiene una botella súper bonita. Tiene notas de ylang-ylang, tiene cedro, vainilla, flor de frangipani. También tiene, me parece que ámbar o amizcle. No estoy muy segura aquí. Pero es una fragancia que se nota que va a ser como que más intensa. Y como aquí en Perú ya estamos cerca al invierno, aunque todavía salga el sol y haga calor, pero bueno, nuestro clima es así. De la nada, o sea, pasa de soleado a frío y nublado. Entonces yo espero que ya en un par de semanas el clima ya esté netamente como debería estar el otoño para dar paso a invierno. Entonces estoy esperando mucho, mucho, mucho este perfume. Creo que va conmigo por las notas. Puedo sentir que este me va a gustar mucho más que los otros dos. Aunque So Scandal también lo tengo como que por ahí. Y Dolce Shine lo voy a reservar para comprarlo en noviembre, diciembre. Y bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Cuéntenme de esos tres lanzamientos, cuál es el que más esperan o qué otros lanzamientos han visto. Y bueno, están como que ustedes ya que quieren tenerlos, quieren poder percibirlos o los emocionan. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Si ha sido así, por favor, no olviden dar un like. También suscribirse a mi canal activando la campanita. Seguidme en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. También están súper invitados al grupo Perfumadas en Facebook. Todos los enlaces abajo en la caja de información. Nos vemos en un siguiente video. Bye.